¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Como ya sabéis, estamos en el Legends Festival, que aún no ha terminado, y os voy a enseñar unos tips para ganar esas medallas CC que vosotros tanto queréis para conseguir vuestros personajes favoritos de Dragon Ball Legends. Una cosa muy importante, gente, muy muy importante. El Legends Festival no ha acabado, quedan 9 días, y os voy a enseñar a conseguir 3.000 cronocristrales, pero sí que es verdad que os va a costar un poquito y que tenéis que tener un equipito decente, ¿vale? Como veis, en el menú abajo a la izquierda, donde pone 201 de 400, reúno objetos, paso 2 de 3, ¿vale? Tenemos la misión de reunir objetos. Yo llego un poco tarde, pero lo estoy intentando y estoy intentando hacer la misión lo más rápido posible, ¿vale? Podemos conseguir hasta 3.000 cronocristrales en el Legends Festival de 2022 y completar misiones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil, nos vamos a ir a eventos, ¿vale? Y estos cronocristrales los vamos a hacer en el asalto de Broly, ¿vale? Quedan 5 días y todavía podéis conseguirlo. Es súper fácil. Iré enseñándose eventos, cositas, ¿vale? Podemos conseguir medallas de año nuevo 2023 y podemos conseguir también, yo tengo, ya veis, que un equipo bastante lamentable, pero de recompensas podemos conseguir medallas de 2023 y algunos objetos que os van a servir para hacer vuestros combates, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es buscar. Suele haber gente bastante cheta. Suele haber gente con gogetas, con gokus... Tenéis que hacer el evento lo más rápido posible, como estáis viendo aquí, ¿vale? Si no se va el compañero, ¿vale? Si no se escapa, que a veces se me escapan porque ven el equipo y dicen, ¡Buah! Menuda porquería, normalmente la gente acepta, entráis en el evento, matáis a Broly enseguida con una devastación final dúo, ¿vale? Y con eso, ¿vale? Os van dando medallas. Cuando lleguéis a 200, pasaréis de la primera fase, os darán 1000 piedras. Cuando lleguéis a 400, pasaréis de la segunda fase, os darán otras 1000 piedras. Como he dicho, se ha ido. Y cuando paséis de la tercera fase, serán 600, serán 3000 piedras. Son acumulables. Cuando paséis a la segunda fase, no tenéis que empezar de cero, ¿vale? Partiréis de 200 a 400. Y en la tercera fase, partiréis... En la tercera fase, partiréis de 400 a 600. Si entra alguien, os podría enseñar la misión para que vieseis... Mira, Sumbalats ha entrado. Para que vieseis que realmente la misión es bastante sencilla, bastante fácil. No es una misión bastante complicada si tenéis un apoyo bastante fuerte, ¿vale? Yo en este caso voy con un oculto distinto. Podría ir con otro personaje que tenga un bonus o lo que fuese, pero la verdad es que no me apetece, ¿vale? Lo único que hacemos es... Mira, se me han cambiado hasta las skins de las cartas. Le pegamos, ¿vale? Le pegamos, que es lo único que tenemos que hacer. Pegarle, pegarle, pegarle. Conseguir el daño dual. ¿Vale? Que es interesante que consigáis el daño dual. No le estamos haciendo mucho daño. Porque el gogeta que ha entrado es un poco porquería, ¿vale? La verdad. El gogeta que ha entrado es un poco porquería. Pero vamos a ver si podemos hacerle el dual. ¿Vale? Bueno, se me ha quitado la skin de las cartas, que eso es interesante. Vamos a ver si le podemos hacer el dual. Nos esperamos. Le damos a la cadena. Le damos a la cadena. Y ahora solo tenemos que hacer el bonus como toca, ¿vale? Correctamente. ¿Vale? Ahí estamos. Creo que se ha dado 998. Ojo, cuidado, ¿eh? Perfecto. Le vamos a bajar bastante vida. No os asustéis por la vida que tiene. Sí que es verdad que el personaje que ha entrado, pues... No es que quite mucho. Y yo tampoco quito mucho de daño. Pero como estáis viendo, está casi a cero. De normal, ¿vale? De normal. Lo matáis. Con un gogeta ultra de compañía. O lo que sea, normalmente lo matáis. Fin. Ya está, ¿vale? Tenéis que repetir esta misión muchísimas veces hasta conseguir, como ya os digo, todos los... Digásemos todos los... Las monedas, por así decirlo. ¿Vale? Me han dado una moneda. Me han dado puntos de 2023. Cuando aquí ganáis... Cuando aquí ganáis bonus, como estáis viendo aquí, puntos de coraje. ¿Vale? El siguiente... El siguiente... La siguiente recompensa son... Abajo lo pone. 9000. 9000 puntos. Yo tengo 8.850. ¿Vale? Me quedan 150 puntos hasta la siguiente recompensa. ¿Cómo los voy a ganar? Luchando. ¿Vale? Me han dado una medalla. Buscaré otro compañero. Lucharé ahora. Me saldrá un compañero. Lucharé ahora. Y me darán la medalla que me tienen que dar, que a veces te la dan. Y la recompensa, que suelen ser dos medallas más. ¿Vale? Sé que es un poco tedioso. Pero quedan 5 días y quedan 9 para que acabe el Legends Festival. Y yo creo que podéis conseguir 3000 piedras súper fácil. Y ahorrarlas, pues por ejemplo, para el nuevo personaje que se viene a final de mes. Que creo que puede ser algo bastante interesante. Desde mi punto de vista. Aquí ha entrado un Gogeta Ultra. Que si acepta, como está haciendo ahora el compañero. Que ha aceptado bastante bien. Vais a ver como la misión de Broly la vais a ganar enseguida. No es que tengáis que hacer 300 veces la misión, por ejemplo. Y de esas 300 veces estéis 5 minutos para matarlo. No, no. Es que es súper rápido. Y creo que es la mejor opción ahora mismo. Que queda poco tiempo. Es la mejor opción para poder conseguir piedras. Mirad como revienta el Gogeta. Ultra. Porque la verdad que hace bastante daño. Ojalá yo tener todos los personajes Ultra. Pero no es posible. Hace bastante daño. Yo creo que... Mirad, 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 mirad. 46. Antes no la habíamos quitado tanto. Pero mirad como ahora... Tenemos la cadena devastadora. Han arreglado... ¿Veis? Han arreglado el bug. O sea, puedo dar la cadena devastadora sin ningún tipo de problema. Tenemos que acertar en el agujero. Ahora. Madre mía, qué malo. Ha sacado un 1. ¿Lol? Ha sacado un 1. A lo mejor no lo matamos de golpe, ¿eh? Pero porque el brosa... Bueno, sí, sí, calla. Aunque saque un 1, creo que lo he hecho aposta. Mirad, mirad, mirad. Mirad lo que le quitamos. Cabo devastador. Cabo devastador. Como estáis viendo, es súper fácil. ¿Vale? Y ganáis bastantes medallas. ¿Vale? Tenéis que conseguir 600. Y os darán 3000 cronocristales. Tenéis que hacerlo. Y entre medias os irán dando cositas. ¿Vale? Como estas. Y tenéis también el Zenkai de... Mirad, dos monedas más. Súper bien. Tenéis el Zenkai de... De Goku Super Saiyan Blue. Que también podéis subirlo. Yo os enseñaré ciertos eventos. Ciertas cosas. Como yo tengo aquí. Os lo enseñaré. No os preocupéis. ¿Vale? Pero de esta forma podéis ganar muchos cronocristales. Yo tengo 205. Hasta 400 todavía queda. Si cada día hacéis 100. O 75. Yo creo que en los 9 días que quedan. Los 5. 75 por 5. Yo creo que... Vais muy justos. Vais muy justos. Un momento. 75 por 5. Son 375. Tendréis que hacer 80. Puede ser por 5. 80 por 5. 400. 80 por 5. 400. Y 120 por 5. Serían 600. Tendréis que hacer 120 veces por día la misión. Yo... Si no llegáis a los 3 mis cristales. Si llegáis a los 2.000 o a los 2.000. Por lo menos algo tendréis. ¿Vale? Es interesante. Algo tendréis. Es importante. Es importante que esto lo hagáis. Y nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis un tutorial bastante interesante. Sobre cómo conseguir cristales. Ahora en el Legends Festival. Cómo conseguir estas cositas. Y espero que os haya gustado el vídeo. Voy a cambiar las cartas. Porque la verdad es que no me gustan. Voy a poner algunas cartas. No sé cuál os gusta a vosotros más. La de Vegetto me gusta bastante. Aunque tengo el marco de Shenron. Tercer aniversario. Dragon Battle Agua. Super Hero. Cuarto aniversario. Legends Festival. Y el marco de Goku Ultra Instinto. Que es el que yo llevaba hace poco. Pero no creáis que me gusta mucho. El del cuarto aniversario está bastante bien. Me voy a quedar el del cuarto aniversario. Que está muy bien. Y de títulos creo que... Voy a utilizar... Creo el de Sparking. Que está muy bien el de Sparking. ¿Vale? Está muy bien. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Activar la campanita. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao.